Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces, sol, luna y ascendente para el mes de octubre del 2019. Así que bueno, muchísimas gracias por ese apoyo maravilloso. La verdad es que Pisces, oh my God, yo no tengo la verdad palabras para darles las gracias por ese apoyo tan maravilloso. Ustedes la verdad son uno de los signos que más me han apoyado desde el principio y me siguen apoyando. La verdad es que bueno, ustedes están entre, bueno, están las mayores vistas entre ustedes Pisces, Virgo y Tauro. Esos son los signos que más me apoyan. Así que muchísimas gracias la verdad por todo ese amor, ese cariño, esa buena vibra, por contactarme para trabajos, para limpiezas, para todo, para consultas. Gracias por ese apoyo. Y bueno, si usted me oye por primera vez, bienvenido o bienvenida al canal. Yo espero que la lectura le guste, le resuene. Recuerdense que son consultas generales y no son personales, ¿ok? Así que no le puede acertar a todo el mundo. Si usted le gusta lo que usted está, bueno, lo que va a oír, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que personas que no tienen cómo pagar una consulta se beneficien. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Pisces. Sol, luna y ascendente para el mes de octubre del 2019. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo la letra E. E definitivamente a usted le viene o un amor con letra E o usted definitivamente va a conocer alguien con letra E. Yo honestamente lo estoy viendo como un amor porque yo estoy viendo una persona como perpleja. O usted se deslumbra por una persona con letra E o una persona con letra E se va a deslumbrar por usted. Aquí está saliendo para un grupo de mis queridos Pisces un cambio de ciclo bastante positivo en el cual se abren caminos, en el cual usted se va a poder mudar si no se le había podido hacer realidad. O usted va a conseguir un trabajo, ¿ok? Es como que los obstáculos que estaban en su camino se van a estar como moviendo, como quitando. Usted lo va a estar pudiendo como hacer un lado, vamos a decir, ¿ok? Otra cosa que está saliendo aquí es que para la mayoría de mis queridas piscianas y piscianos, ustedes van a estar pasando por el arco del triunfo. Es como que al fin, Dios mío, puedo conseguir todo lo que yo quiera. Puedo ya empezar a ver luz después de tanta oscuridad. Es como que por fin la luz en el túnel, ¿ok? Dejando mucha oscuridad atrás. Aquí se está viendo que definitivamente todas las figuras angelicales y todas las figuras celestiales que ustedes lo cuidan o la cuidan van a tener mucho que ver, o sea, con eso. Aquí está saliendo Pisces volando alto como si fuera un águila con todo su esplendor. Está muy bello esto, la verdad. Y está maravilloso. Aquí está saliendo que usted va a tener algún tipo de intercambio de palabras con una persona. Aquí está saliendo que, bueno, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser, no sé, como un intercambio quizás también de alguna venta o algún alquiler de casa. Eso está saliendo aquí mucho, porque aquí está saliendo que usted está comunicándose con una persona para obtener algo. Entonces puede ser intercambio de papeles, intercambio de información para eso. Aquí está saliendo el número 63. Por favor apunten esos numeritos que muchas personas me escriben que se ganan bastante dinero en la lotería. Aquí está saliendo el 63 y el 23. Vamos a ver qué más. Para el día 3 usted le va a llegar una buena noticia, ¿ok? Porque aquí está saliendo Pisces con los brazos abiertos, extendidos, como gracias Dios. Gracias universo, gracias lo que sea que usted crea. Vamos a ver. Aquí está saliendo una persona con un sombrero. Definitivamente usted va a tener un hecho curioso con alguien con un sombrero en la cabeza. Se parece más como un cowboy o algo por el estilo. Aquí se ven como muchas figuras de hombres en caballos. Así que es posible que usted vaya a viajar para un lugar en donde esto es bastante tradicional. Vamos a ver qué más. Incluso están saliendo aquí cabezas como de vaca, de ganado. Se me asemejan mucho como estas películas del viejo oeste, quizás con Texas por ahí o yo no sé, de esos lugares que hay que se practica como todo eso. Aquí está saliendo que usted va a tener un hecho curioso o va a visitar el mar porque aquí está saliendo como la verdad es que no me acuerdo la palabra. Para mí que es una boya. Ustedes saben eso que ponen en el límite de la playa para que las personas ya no se metan tanto para lo hondo. Aquí está saliendo esto. Usted puede tener una cena romántica frente al mar o frente a un lugar con agua que tenga decoración mar. Aquí está saliendo el 54. Aquí está saliendo que una persona de su mismo signo o de signo de agua está pensando mucho en usted. Y bueno, esa persona puede tener como de 50 años para arriba o de 45 a 55 años. Aquí está saliendo esto. Vamos a ver qué más. Usted va a tener un hecho curioso con huellas, ¿ok? Es como que si usted va a ver huellas en un lugar y usted se lo va a encontrar como sumamente raro eso. Para un grupo de mis queridos pisianos o pisianas se van a estar mudando. Se van a estar mudando para un lugar en donde hay muchos niños o hay muchas actividades para niños. Si usted tiene niños o adolescentes la verdad es que esto va a ser fabuloso. Aquí está saliendo a través de una mudanza como algo que tiene que ver con un animalito, con un perrito. Vamos a ver qué más. Y bueno, eso va a ser maravilloso. Está saliendo que usted puede llegar a tener algún tipo de paseo familiar a un tipo de lago o algún tipo como de lugar en donde haya agua y en donde usted pueda hacer algún tipo de juego o actividad con un barquito de papel o con un barquito eléctrico. Está saliendo aquí. Y esto va a ser todo relacionado con sus hijos, como con niños pequeños. Si usted no tiene niños, puede ser sobrinos o simplemente puede ser que usted vaya a un parque a relajarse y usted vea este episodio. Vamos a ver. Tienen que tener bastante cuidado con un ojo. Aquí está saliendo inflamado. Vamos a ver qué más. Ustedes pueden pueden refugiarse en sus hijos si es que lo tienen. Es como que ya muchas cosas no tienen sentido y lo único que tiene sentido en la vida es ese amor de hijos, de madre a hijos o de padre a hijos. Aquí yo estoy viendo que quizás usted se va a sentir con muchos deseos de abrazar a sus niños o a sus hijos, no importa el tiempo que tengan, no importa la edad que tengan. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo el número 11. Aquí está saliendo una persona con barba que usted puede llegarle a partir de esta lectura en 11 días o en 11 semanas, como mucho 11 meses, pero yo no creo que sea tanto. Pero para el día 11 usted puede conocer una persona con barba, ¿ok? Que marque mucho su vida. Está como muy destinado porque arriba de eso está saliendo como si fuera una relación. Evidentemente, bueno, estas consultas son generales, así que no voy a decir que es para hombre o para mujer porque, bueno, por ahí hay preferencias. Así que no necesariamente tiene que ser para mujer. Pero puede ser que una persona con barba usted establezca algún tipo de relación, ¿ok? Una relación romántica, una relación amistosa o aunque sea una relación sexual con la que usted simplemente tenga relaciones sexuales y no tenga nada serio. Estas son posibilidades, ¿ok? Alrededor de esta relación sale mucha música, salen muchos momentos románticos, incluso salen muchos paseos como quizás a caballo. Quizás esa persona tiene una granja o le gustan mucho los caballos porque aquí la verdad es que se ve sumamente claro. A través de esa relación usted puede tener algún tipo de viaje por avión, ¿ok? O lo inviten o una invitación y otra cosa que está saliendo aquí es muchos momentos relacionados, o sea, con la música, ¿ok? Aquí está saliendo el número 7. Aquí está saliendo que como para el 7 de octubre usted va a recibir una bendición celestial muy grande. Es como si fuera un milagro angélico, ¿ok? Puede ser de amor, puede ser de dinero y todo esto. Vamos a ver qué más. Usted también puede estar montándose o recibiendo una invitación de un helicóptero, ¿ok? Quizás o sea lo inviten o la inviten. También le pueden estar regalando globos y flores. Ustedes tienen que tener bastante cuidado porque a las personas que se van a mudar o que se quieren mudar la verdad es que una persona del pasado es como que está un poquito obsesionada con ustedes. Aquí está saliendo la letra S de Samuel y está saliendo quizás una fuerte discusión porque usted ya quiere empezar una nueva vida, ¿ok? Y esa persona se está interponiendo y le quiere estar cortando los caminos a ustedes. le quiere estar impidiendo en algunos casos que ustedes se muden. Pero no obstante, ustedes van a tener esa fuerza de dejar a esa persona atrás. No importa lo conflictiva, no importa las amenazas, no importa absolutamente nada de lo que esa persona haga. Usted la verdad es que va a seguir su camino, va a seguir su destino, va a dejar una casa, va a dejar una ciudad o va a dejar en algunos casos hasta un país atrás, ¿ok? Simplemente para escapar no necesariamente tiene que ser de una relación, sino quizás de una monotonía, quizás de una mala vibra que hay en un lugar. Aquí está saliendo de nuevo la letra S. Aquí está saliendo que ustedes tienen que cuidarse mucho del estómago porque al estar pensando en cosas que usted no tiene, eso lo va a poner con el estómago muy irritado, ¿ok? Así que canalice, fluya y deje que las cosas lleguen. Definitivamente ustedes van a conocer una persona de Arias o una persona de Tauro. Esto va a pasar hacia el día 5 o en 5 semanas o en 5 meses. Aquí yo estoy viendo un riñón. Tienen que cuidarse mucho porque quizás un cálculo en un riñón lo puede estar llevando al médico o un dolor de riñón o alguna situación de un riñón. aquí lo estoy viendo sumamente claro con el signo de médico al lado, ¿ok? Es posible que gracias a esa situación usted quizás se tenga que acostar y tenga que bajar su ritmo de trabajo y de vida, ¿ok? Así que cuídense mucho de verdad. Aquí está saliendo un hecho curioso como con una paloma. Si usted tiene un gato, un gato va a tratar de capturar un ave. Aquí se está viendo más como una paloma, pero la verdad es que puede ser cualquier tipo de ave. Vamos a ver. Para el día 4. A Pisis le va a estar llegando una persona con letra M. Esa persona es una persona un tanto solitaria, pero es una persona que le gusta trabajar mucho, ¿ok? Es bastante trabajador o trabajadora. Aquí se está viendo también una persona que se ve como si fuera un guerrillero. ¿Usted la verdad o va a estar teniendo un hecho curioso con unas personas así como de estas personas que están en la selva de las FARC? Es que se llama, yo no sé, es algo así, como de esas personas que se dedican a la guerrilla. Usted va a ver una noticia o yo espero la verdad que no tenga nada que ver con eso, pero aquí está saliendo un guerrillero en su taza, ¿ok? Vamos a ver qué más está saliendo. Muchos de mis queridos pisianos van a estar tomando un avión. Aquí lo estoy viendo. Y bueno, a partir de un viaje que usted haga, los caminos se le van a abrir de una manera sorprendente. Si usted la verdad está pensando en tomar unas vacaciones o estar pensando en mudarse de ciudad y usted lo va a hacer a través de un avión, hágalo. Aquí está saliendo que para el día 11 usted puede estar comprando tiquetes de avión o puede estar viajando o puede estar ya decidiendo, o sea, tomar esta decisión. Bueno, les pido disculpas. Aquí es tan tarde. Aquí son como las 2 de la mañana, pero bueno, así me tocó grabar los videos hoy. Mucho trabajo, bendito sea Dios. Así que bueno, la verdad es que usted le va a cambiar la vida. Yo siento que sí. Siento que si usted se enfrasca en un viaje, sea de carretera, sea de avión o lo que sea, a usted, o sea, el destino y se le va a abrir, o sea, le va a abrir puertas que estaban cerradas y caminos. Así que bueno, está bastante bueno esto. Vamos a ver. Aquí está saliendo el número 19. Usted puede estar haciendo algún tipo de viaje de placer también, como a un lugar en donde haya agua, en el que usted pueda nadar o usted pueda bucear. Aquí están ustedes quizás flotando en agua, en algún mar, en algún lago, en algún río. Y bueno, es como si estuvieran mirando abajo del mar. Vamos a ver qué más. Usted puede estar comprando un crucifijo o un rosario para ponerlo en su casa, para pedir devoción. Bueno, para pedir como cambio, como algo nuevo, alguna novedad. Aquí está saliendo que para el día 4 usted puede recibir regalos maravillosos del universo. Aquí está saliendo que el universo el día 4 le va a estar cumpliendo deseos como por arte de magia. O sea, usted va a estar manifestando cosas que van a estar como tan guau. No lo puedo creer. No lo puedo creer que esto me pasó tan rápido. Así que ustedes pueden tener bastante noticias del universo, ¿ok? Para el día 4. Pueden estar recibiendo regalos del universo, regalos celestiales. Vamos a ver qué más. Piscis puede estar recibiendo. Piscis puede estar recibiendo algún tipo de restaurante o algún tipo de piano bar en el cual vea una persona que toca el saxofón, ¿ok? Aquí está clarísimo. Vamos a ver qué más está saliendo. Piscis puede estar recibiendo. Piscis puede tener un hecho curioso con alguna moto. Se puede estar montando. O puede alguien cercano de usted estar comprando una moto o utilizando una moto, ¿ok? Vamos a ver qué más. Otra cosa que está saliendo aquí es que Piscis se va a hacer algún tipo de limpieza de huevo. Y bueno, o con algo redondo porque yo estoy viendo. Vamos a ver. Aquí está mi bolita de cristal. Yo estoy viendo como si Piscis agarrara algo así. No sé si lo ven. Sí, aquí sí se ve. Y bueno, esto puede ser un cítrico, ¿ok? Como un limón o puede ser un huevo, ¿ok? Así que definitivamente eso, esa limpieza que usted va a hacer con algo redondo que puede ser un cítrico, puede ser un huevo, puede ser una manzana también porque, bueno, hay miles de limpiezas. La verdad es que le va a abrir mucho, pero mucho los caminos a Piscis. Entonces, alrededor de esto están saliendo muchas llaves abiertas, ¿ok? Así que pase por el canal, busque las limpiezas. Hay limpiezas con cítrico. Yo le explico cómo se hacen. Y bueno, va a ser bastante positivo. Si usted siente que no necesariamente se tiene que limpiar con algo agrio como el limón, que es lo que yo siempre recomiendo, usted también puede sustituir esa limpieza por una manzana. La verdad es que todas las frutas tienen la capacidad de limpiar, ¿ok? Simplemente es la intención y cómo usted lo haga. Y recuérdense siempre de, con lo que usted se vaya a limpiar, un huevo, no lo abran, por favor. Eso es malo. Hay personas que lo abren, sí, pero es que para ver, entonces la negatividad vuelve a usted, ¿ok? Los huevos no se rompen. Yo he tratado de hacer una campaña en las redes sociales. La gente me quiere cortar la cabeza porque le da rabia, porque quieren todo gratis. Pero la verdad es que qué maravilloso sería abrir el Facebook o abrir lo que sea sin usted encontrarse con la mala energía de una graciosa o un gracioso que lo quiere todo gratis y que pone su foto de su negatividad. La verdad es que eso es muy malo porque eso no le hace daño a usted, no le hace tanto daño a usted, sino que también le hace daño a todo el mundo que lo vea. Y automáticamente usted ve una foto de un huevo abierto, usted recoge todo lo que la otra persona tiene, esté protegido o no esté protegido. O sea, es algo como que esparcen, o sea, la negatividad. Así que si usted va a decidirse hacer algún tipo de limpieza con huevo, no la abra, por favor, ¿ok? Si lo va a decidir hacer con limón o con manzana, tírala bien lejos de su casa. Por un lugar en donde usted no vuelva a pasar más. Lo mismo con el huevo y no lo rompan, ¿ok? Lo tiran quizás en un cruce de caminos y no miran más para atrás, ¿ok? Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces. Sol, Luna y Ascendeta. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Si me oyó por primera vez, bienvenida o bienvenido. Y espero que le haya gustado. Muchas bendiciones. Lo mejor está por venir. Bye, bye.